Según el gobernador Mauricio Vila-Dosal, Yucatán ya dispone de dos polos industriales del bienestar que brindarán la oportunidad de impulsar las inversiones en todo el territorio y en el sur sureste de México, por lo tanto, para atraer inversiones en 11 sectores de la industria se obtenerán beneficios fiscales. En sus redes sociales, el líder político yucateco anunció la administración del gobierno que abandonará dentro de 92 días y su oficina de comunicación social emitió un comunicado en el que resalta el esfuerzo en conjunto entre el gobernador Vila-Dosal y el presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que se trata de un decreto presidencial. ¿De dónde se encuentran los dos nuevos polos industriales del bienestar en Yucatán? De conformidad con el decreto presidencial 778 sobre 2024, publicado el viernes 28 de junio en el diario oficial de la Federación, DOF, los dos nuevos polos industriales del bienestar en Yucatán son Progreso I y Mérida I y indica que el gobierno federal otorgará estímulos fiscales a los contribuyentes que lleven a cabo actividades económicas productivas en ellos. El polo industrial del bienestar Progreso I, se encuentra situado en el kilómetro 24.5 de la carretera Mérida-Progreso, y está compuesto por el gobierno de Yucatán con 223 hectáreas. El polo industrial del bienestar Mérida I, se encuentra ubicado en el Parque Científico y Tecnológico de Yucatán, en la localidad de Mérida, con una superficie de 60 hectáreas. Los polos industriales se beneficiarán de 11 áreas de actividad, diseño electrónico y electrónica, según los semiconductores, la movilidad eléctrica, autopartes y equipo de transporte. Entornos médicos. Especialista en farmacología, en la industria agroindustrial, equipamiento de producción y distribución de energía eléctrica, fuentes de energía limpia, la maquinaria y el equipamiento. Tecnologías de comunicación y comunicación. Los metales son metales. Para la petroquímica, ¿qué consecuencias tienen los nuevos polos industriales del bienestar en Yucatán? Dado que el propósito de estos dos nuevos polos industriales del bienestar en Yucatán se ha anunciado, el propósito de estos dos nuevos polos industriales del bienestar en Yucatán es fomentar las capacidades productivas de dicha región, con el propósito de impulsar su competitividad económica, el decreto presidencia brindará estos beneficios fiscales y posibilidades administrativas. Entre los elementos que señala el decreto que se puso en marcha el sábado 29 de junio, un día después de su publicación, se encuentra, un crédito fiscal debidamente acreditado contra el monto del impuesto sobre la renta causado, establecido en el ejercicio fiscal en el que se realiza el ejercicio. El crédito fiscal a que se refiere el presente artículo será igual al 100% del impuesto sobre la renta que se refiere el párrafo anterior, durante tres ejercicios fiscales realizados a partir de aquel en el que los contribuyentes obtengan la constancia a que se refiere el artículo segundo de este decreto. Y será equivalente al 50% del impuesto sobre la renta en los tres ejercicios fiscales posteriores. O de hasta el 90% en el supuesto de que se superen los niveles mínimos de empleo. Esta estrategia posibilitaría a los inversores recuperar la inversión original de los activos fijo y diferenciado, a través del sistema fiscal, mediante un porcentaje más elevado en los primeros años a partir de la adquisición. Asimismo, se extiende el impuesto al valor agregado, IVA, en transacciones dentro de los polos y entre ellos durante los primeros cuatro años, con la posibilidad de extenderse por tres años adicionales con una disminución de hasta 90% en función de variables como el número de puestos de trabajo creados. ¿Qué beneficios ofrece la administración estatal a los inversores? En cuanto al informe del gobierno de Yucatán que también reveló que la administración de Muricio Vila otorgará 110 hectáreas a Sedena para el Tren Maya, señala que, los beneficios estatales se encuentran desde el Impuesto Cedular sobre la obtención de ingresos por actividades empresariales, los primeros cuatro años al 100% y los siguientes al 50%. Para comprender mejor, en el Tren Maya, gobierno de Yucatán dona 110 hectáreas a Sedena para el ferrocarril. Agregan el impuesto adicional para la ejecución de obras materiales y asistencia social al 100%, derechos por los servicios del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, dirección del Catastro, Secretaría de Desarrollo Sustentable, Secretaría de Salud y Coordinación Estatal de Protección Civil, todos al 100%. Señalan que estos beneficios y facilidades serían aplicables por seis años con posibilidad de prorrogarse hasta por ocho años más.